Adpal es una escuela pequeña y muy familiar, ubicada en pleno centro de Monreal. En Adpal nos enfocamos en enseñar inglés y francés, es nuestro fuerte, la enseñanza de idiomas. Y Adpal significa, las siglas Adpal tienen un significado, en inglés es En español significa, técnicas aplicadas al aprendizaje asertivo y productivo. Para mí, si tengo que definir Adpal, realmente se diferencia por su sistema de aprendizaje, las técnicas que utilizamos. Y sería la palabra asertivo que describiría mejor y en una sola palabra, nuestro sistema. Como trabajamos con nuestras propias técnicas de aprendizaje que están patentadas, es un sistema muy diferente. Entonces, lo primero que se dan cuenta es que es algo muy diferente, que no son las típicas clases que están acostumbrados a ver. Entonces, eso yo creo que de entrada es importante que los estudiantes sepan. Y pues de cierta manera es bueno que los estudiantes vengan un poco preparados a eso, en donde la dinámica de la clase no es solamente el profesor. El profesor ayuda y asiste a los estudiantes en llegar al objetivo, a cumplir la meta trazada, que es mejorar el idioma. En el primer día o la primera semana de clases, siempre damos una semana de introducción. Entonces, los estudiantes no van a entrar de una vez a la clase, sino que van a estar con un profesor, explicándoles las técnicas, explicándoles los tipos de ejercicios que van a hacer en las clases, explicándoles lo que es Adpal. Y cuando el estudiante esté listo, de hecho, en muchos casos, siempre los estudiantes nos dicen, ya yo me siento bien, yo estoy listo para ya ir a mi clase. Y cuando van a la clase, ya entran de una vez a la dinámica. Primero, una de las ventajas que ofrece Montreal y Adpal específicamente, es la flexibilidad de los programas académicos o de los programas que ofrecemos, en este caso inglés y francés. Entonces, los estudiantes se pueden inscribir, pueden comprar ciertos números de semanas. Por ejemplo, pueden decir, yo quiero irme a vivir en Canadá o quiero estar en Canadá seis meses, pero ya yo tengo un nivel intermedio alto de inglés. Entonces, quizás no voy a durar seis meses estudiando inglés. Entonces, pueden venir, terminar el inglés, haciendo el tiempo que les haga falta para llegar al nivel deseado. Y el resto del tiempo, lo cambian, se cambian para un curso de francés. Entonces, esa es una ventaja, porque es una ciudad que permite aprender los dos idiomas. Canadá es uno de los países hoy en día que está más abierto a la inmigración. Necesitamos personas que vengan, que viven acá, que se quieran quedar acá. Entonces, gracias a eso, los programas de inmigración están muy abiertos y hay la manera más fácil, más rápida e incluso más económica, yo diría, es a través de los estudios. Entonces, aquí preparamos a los estudiantes con el nivel de inglés o francés que necesitan para luego entrar a un college. Ya cuando comiencen su curso de college, muy importante, ya pueden trabajar y estudiar. En el caso de venir con pareja, la pareja desde el día uno va a tener su permiso de trabajo. Entonces, son programas muy interesantes para las personas que están buscando una opción para inmigración también. Si te ha gustado esta escuela y quieres más información, no dudes en preguntarle a tu leeser o contactarnos a través de nuestra página web youtubeproject.com. Te ayudaremos con todos los trámites sin costo adicional para estudiar inglés o francés en Adpal y vivir tu aventura en Monreal.